El año pasado, creo que fue en abril, con mis compañeros de acá, de mi club actual, fuimos y participamos de un torneo en Salta, en el cual estaban participando las chicas del seleccionado, y se acercaron unas compañeras a hablarme, a preguntarme si podía hablar con su DT, que él me había visto y quería hablar conmigo. Le dije que bueno, fui y me preguntaron si quería formar parte del plantel y todo. Les dije que sí, que estaba interesada y bueno, después con el tiempo, esto fue en abril, en agosto, que también el año pasado fue el torneo en el Senar, como este año también, me enviaron la convocatoria oficial, vía nota y todo. Ahora, este torneo que se viene va a ser en Buenos Aires y vos estás necesitando la ayuda de todos los jujeños, las jujeñas que quieran acompañarte en lo que es pagar el viaje, pagar la estadía, ¿qué es lo que necesitas? Contanos. Así es, todos los gastos, eso sí, corren por mi cuenta, y no hubo tiempo casi, el año pasado sí tuve como un mes y algo para organizar una rifa y todo, y amigos me ayudaron un montón. Este año me avisaron hace dos semanas. Sí. Sí, tengo que pagar estadía, viaje, comida y todo lo que se me va. ¿Cuánto más o menos te sale, bueno, justamente el viaje y toda esta campaña que estás haciendo vos? ¿Cuánto es el gasto estimado? Sí. Estuvimos calculando con mis amigos porque averiguamos estadía y todo eso y ronda como los 500 mil pesos por ahí. Bueno, también abierta la convocatoria a aquellos que quieran por ahí sponsorear de alguna manera, y acompañar a Caro en este viaje tan importante que tiene. Caro, ¿hay algún número de teléfono, alguna red social a la que se puedan comunicar con vos? Sí, sí, mi número de teléfono es 388-3154-86. Y mis redes son Caro Aguirre. ¿Repetimos entonces el número de teléfono? 388-3154-86. 86, perfecto. 3-8-8-8-3154-86, el número de Carolina Aguirre. Esta jugadora argentina que nos va a representar en el seleccionado de hockey LGBT. ¿Las redes sociales para que se comuniquen? Caro Aguirre, mi Facebook y Instagram también. ¿Hasta cuándo hay tiempo de colaborar, Caro? Yo viajo, tengo que estar allá el viernes 6 de septiembre, ya la semana que viene. Ah, bueno, entonces ya. ¿Y cómo va la campaña, Caro? ¿Va bien? ¿Va sumando? Bien, por suerte, sí. Me habló gente interesada en esponsorear, pero bueno, estamos ahí hablando, supongo que esperando que se acerque el día. ¡Gracias! ¡Gracias!